Vamos a hablar de un tema ya de serenazgo, porque en Miraflores, en el Instituto de Miraflores, un ambulante estaba vendiendo avioncitos justo por el Día del Padre, y en eso se acerca personal de serenazgo para decirle que no continúe vendiendo, y al final trata de multarlo al chico, que al final, miren, el chico no tiene ni siquiera el dinero, no puede ganar con la venta de avioncitos, trata de vender los avioncitos, pero se acerca el personal de serenazgo y quiere multar al joven, lo quieren desalojar. Ahí está, mira, está justo con su bolsita, estos avioncitos, que justo... Una de las chicas que estaba ahí por... Una vecina, seguramente. Una vecina, alguien que estaba caminando, vio que sucedía esto y le compró todos los avioncitos al señor, porque él se iba a retirar sin nada, sin haber ganado nada, para que no se lo lleven, porque le iban a quitar, ¿no? Claro. ¿Por qué quitarle? Sí, esto es algo que siempre vamos a cuestionar, porque todo lo que se retira, ¿qué hace fiscalización con todo lo que requisan? ¿Qué hacen ellos? ¿Ese vendedor paga una multa y le devuelven todo ese material, toda esa mercancía, o ellos lo utilizan? Además, claro, ¿cuál es el propósito? Ahora, ¿dónde estaba? Porque él estaba por una de las calles, no era un lugar, claro, donde habían bastantes ambulantes. Él estaba normal vendiendo avioncitos por la calle. Sí, pues, pero bueno, acá, bueno, si también lo miras fríamente, hay dos lados en la historia. Una, la de este hombre que se quiere ganar la vida vendiendo los aviones y sacando un sustento para casa. Por otro lado, tienes que hay una normativa que está prohibida la venta ambulante. De acuerdo. Porque igual que hay el señor de los avioncitos, aparece el de los yoyos, el de las monetas, la que vende. Efectivamente, y al final, el Serenago está realizando, está acatando órdenes, ¿entiendes? Sí, pero nuestra pregunta es, ok, sí, el comercio ambulatorio está prohibido, de hecho, se les tiene que pedir que desalojen. La pregunta es, ¿por qué le quitan la mercancía? Porque, eh, eh, y a él le quitan, y muchas veces es de una manera violenta, y muchas veces no tiene sentido. Yo no sé, porque yo solo, a ver, acá podemos comentar lo que vemos, y acá lo que estamos viendo es al policía diciéndole, aquí no estamos viendo una actitud violenta, acá no estamos viendo una actitud violenta, aquí no estamos viendo que le estén ranchando los aviones. Pero también vamos a ser sinceros, es decir, a mí yo entiendo a este hombre, que seguramente el día del padre, a lo mejor tiene familia, y en vez de estar con su familia, sale a vender aviones porque necesita la plata. Yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente. Pero igual sabemos que llega Serenago y te dice, oye, no puedes vender acá, y te das la vuelta, esperas que se vaya a Serenago, y sacas de nuevo la mercadería. Y al final, a la cuarta, le tienes que decir, te retiro la mercadería, porque si no, al final, el Serenago es el que se mete en un problema. Tienen que llegar a un punto de equilibrio. Pero yo no veo que, claro, yo no veo que él, el ambulante, que hace resistencia ante lo que le está haciendo el personal de Serenazgo, y ellos tampoco están, no sé, están amenazándolo, están salomeándolo, no, simplemente están conversando. Y también hay que entender el trabajo de Serenazgo. Sí, quiero. Porque por algo les dicen que tienen que hacer el control, que tienen que ir por las calles, y ellos están haciendo su trabajo. No, lo cierto es que sí nos da pena, porque son personas que en estas fechas necesitan vender, necesitan un poco de dinero, y, claro, ellos no tienen a dónde ir, porque piensan que tal vez en otro lugar también van a votar los que hay. Pero, Fernando, vámonos al otro lado. Imagínate que ese hombre vende sus aviones y no hay ningún problema. Y ese le dice a otro, oye, pues Miraflores, Serenago no nos dice nada y podemos vender. Seguramente estaríamos haciendo una nota el día de hoy diciendo que Miraflores está tomada por los ambulantes y que tú no puedes caminar por el malecón o por calle El Arco porque toda la vereda o por donde camina la gente está llena de ambulantes, ambulantes, ambulantes. Además, creo que el trabajo del Serenazgo es el control. En eso estamos de acuerdo. Creo que aquí lo que estamos cuestionando es la manera en la que muchas veces fiscalización retira esa mercancía. Pero, claro, pero lo que dice Santi es cierto, porque fiscalización le dice, en esta zona está prohibida, por favor, desaloge. Claro, retira. Se da la vuelta y Serenazgo y regresa. Pero no es lo que ha pasado. Pero bueno, este tuvo como un final feliz porque una vecina decidió comprar todos los avioncitos y dijo, no, no se los quite, por favor. Un alma caritativa. Un alma caritativa. Que seguramente le compró todos los aviones y ese señor, si tenía familia, se pudo ir ya con la venta hecha para el día del padre. Así que al menos por ahí consiguió vender su mercadería y pasa bonito. Pero el día viernes pasado, cambiamos de tema.